La Granja de Salim de Conso Y eso da la razón a esa combinación que supone proyectos en donde la iniciativa privada Las administraciones públicas pues se unen en la intención de prestar los servicios que benefician a los ciudadanos Que son a final de cuentas los destinatarios últimos y creo que Noches Mágicas es un proyecto que reúne en sí mismo esos componentes La cuestión que no podemos obviar que esta semana ha sido noticia y por desgracia de alcance nacional ¿Piensa que esta vez puede ser la definitiva de que se alcance una solución? Yo creo que muy buena intención por parte de las representantes de la administración autonómica y administración del Estado Sí que hay, yo creo que aunque solo sea por el cargo de conciencia que significa y que supone la pérdida de una vida humana en el pontón Yo quiero creer, yo confío en que esta vez ya se den las instrucciones precisas y oportunas a la Guardia Civil Para que haga cumplir la prohibición del baño en el entorno del pontón Han llegado bastantes preguntas por parte de los lectores del adelantado de Segovia Y en concreto varias referidas a los bloques de los alijares Que es una de las cuestiones que se lleva hablando mucho tiempo Hace 30 años Izquierda Unida decidió demoler esos edificios No proponiendo ninguna solución, eso también es cierto Pero incorporándolo a lo que eran las obligaciones que se contemplaban en nuestro plan general Las cuestiones respecto a este expediente van muy bien El plazo es que a partir del mes de septiembre comenzarán los movimientos de tierra Los contratos de los vecinos, yo no sé si ya incluso los están firmando a lo largo de estas semanas Y que por lo tanto a mí me gustaría cuando deje de ser alcalde de mi municipio Dentro de cuatro años tener terminado esta asignatura pendiente Que tenía toda la comunidad de La Ganaje y de Balsay Junto con también el Palacio de Balsay y su entorno La Junta de Castilla y León, el Ministerio de la Vivienda y el Ayuntamiento Tienen cerca de 3 millones y medio de euros para acometer ese proyecto Y lo vamos a acometer En la estación de Navacerrada ¿Cómo le gustaría que fuese esa gestión y esas relaciones con quien son ahora los que gestionan, los que dirigen la estación? Son 5 millones los que dicen que es la estación madrileña Somos 5.000 los que decimos que eso es un error, que la estación está en San Ildefonso Supongo que tarde o temprano mi comunidad autónoma entenderá que tiene un territorio con una oferta importante En donde la estación más visitada seguramente de toda España, la estación de Navacerrada Y entenderá por participar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!